¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy hablaremos de la nueva compra de los S-70i Black Hawk de Filipinas a PZL Mielek de Polonia. El gobierno filipino autorizó la compra de 32 helicópteros utilitarios de combate S-70i adicionales por 623 millones de dólares, después de que se emitiera la notificación de adjudicación a PZL Mielek de Polonia a finales del año pasado. La Fuerza Aérea de Filipinas anteriormente adquirió 16 helicópteros Black Hawk, también del fabricante aeroespacial polaco, por un valor de 241 millones de dólares. El primer lote de 6 helicópteros se entregó en noviembre de 2020, seguido por el segundo lote de 5 en junio del año pasado, que fue aceptado formalmente y entregado el 13 de octubre de 2021. El último lote de 5 helicópteros fue entregado el 8 de noviembre de 2021 y aceptado formalmente por la Fuerza Aérea de Filipinas el 3 de diciembre. El S-70i, fabricado por la reconocida firma polaca PZL Mielek, es una versión militar internacional de última tecnología, de la famosa familia del Sikorsky Black Hawk, en uso en gran variedad de roles y en multitud de fuerzas armadas alrededor del mundo, con más de 4.000 unidades fabricadas. Se informa que actualmente se está redactando el acuerdo contractual, tras lo cual se iniciará oficialmente el proyecto con un Notice to Proceed. Las entregas comenzarán en el 2023, con el primer lote de 5 unidades. Durante el 2024 y 2025 se entregarán los lotes 2 y 3, consistentes en 10 unidades cada uno. Finalmente, en el 2026 se entregarán las últimas 7 unidades contratadas. La presente compra es la consecuencia de los buenos resultados que dio el Black Hawk durante su corta, pero demandante historia operacional en Filipinas. La falta de aviones y helicópteros de transporte nunca ha sido más grave que durante la pandemia y tras el tifón Odette. Esto se vio agravado por el envejecimiento de nuestros Waze, cuyo mantenimiento se ha vuelto antieconómico. Los 12 flamantes Black Hawk soportaron la mayor parte del trabajo durante estos momentos críticos, dijo el secretario de Defensa Delfín Lorenzana. Las unidades S-70I de la Fuerza Aérea de Filipinas están transportando suministros de socorro y personal de rescate a las zonas azotadas por el tifón Odette desde el mes pasado. También se han utilizado para transportar vacunas COVID-19 en zonas geográficamente aisladas. Si te gustó el video, regalanos tu pulgar arriba y dejanos tu comentario. Te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos visites en aviacionline.com. También nos encontrarás en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.